Plan Integral de Dragado Al inicio de esta administración, se tenía una capacidad de dragado de 16 millones de metros cúbicos, lo que representaba un 22% de la demanda nacional, con equipo y una flota de tan solo 17 dragas, lo que resultaba insuficiente para las necesidades del país. Por tal motivo, se realizó la adquisición de una draga autopropulsada, 11 estacionarias y 6 anfibias. La construcción de una estacionaria y 4 más autopropulsadas en proceso de construcción en los astilleros de marina, así como la repotenciación de 5 autopropulsadas y la adquisición de maquinaria pesada, vehículos y equipo complementario de dragado. Fue necesaria la baja de 5 dragas por inexistencia de refacciones, bajo rendimiento y altos costos de mantenimiento, teniendo un inventario final de 35 dragas. Actualmente, la capacidad se ha elevado a 68 millones de metros cúbicos, lo que representa el 95% de la demanda nacional. Esto nos ha permitido ejecutar el Plan Integral de Dragado de Tabasco, que inició a principios de 2021, y que ha logrado el desasolve de más de 153.5 kilómetros de ríos de la entidad, con un volumen de 10.5 millones de metros cúbicos de los 205.1 kilómetros totales proyectados a mediados de este año, mitigando los efectos causados por las inundaciones y beneficiando a más de un millón de pobladores en dicha entidad federativa. Se han realizado 36 obras de dragado social en los estados de Baja California, Campeche, Chiapas, Colima, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Nayarit, Oaxaca, Quintana Roo, Sinaloa, Tamaulipas, Veracruz y Yucatán, lo que representa un volumen de dragado de 6.4 millones de metros cúbicos. Se han llevado a cabo obras de dragado en las administraciones del Sistema Portuario Nacional, lo que ha permitido mantener las profundidades oficiales de los puertos, garantizando con ello la seguridad para la navegación. Se han ejecutado más de 80 obras de dragado por la Secretaría de Marina, generando la autosuficiencia nacional y de manera simultánea, fomentando la construcción naval de dragas, impulsando con ello nuevas tecnologías, el uso de materias primas nacionales, así como creando más de mil empleos directos y hasta 10 mil indirectos.